Buenos días, comenzamos aquí la asignatura biostadística código 1964 del grado en medicina de la Universidad Miguel Hernández. Comenzaremos con la primera unidad que hemos llamado qué es la biostadística y en particular vamos a ver la primera lección que es el papel de la biostadística en las ciencias de la sala. A lo largo de todo el curso vamos a seguir los materiales OpenCourseWare de la Johns Hopkins University, la School of Public Health, es decir, donde, como podéis ver, pues el coste de la matrícula para estudiantes internacionales es aproximadamente 45.000 euros y el coste de alojamiento y comida son aproximadamente 13.000 euros. Por tanto, estudiar un año en la Johns Hopkins University cuesta aproximadamente unos 60.000 euros. Nuestra idea es que aquí en la Universidad Miguel Hernández podamos estar siguiendo la asignatura como si estuvierais cursándolo en la Johns Hopkins University. ¿Por qué hemos elegido la Johns Hopkins University? Porque el hospital de la Johns Hopkins University ha estado situado en el primer lugar en los últimos 21 años y creemos que es una buena referencia y es uno de los hospitales más importantes del mundo. Y a continuación no nos queda más que empezar nuestra asignatura con la biostadística y la epidemiología dentro del paradigma de la salud pública. Bien, ¿cuáles son los pasos en el paradigma de la salud pública? Pues, como podéis ver, el primero es definir el problema. ¿Qué es definir el problema? Es decir, intentar qué es lo que queremos estudiar. Como siempre en biostadística vamos a tener que medir su magnitud, medir su magnitud, comprender las claves determinantes de ese problema, comprender las claves determinantes, desarrollar estrategias de intervención o de prevención una vez comprendido el problema, diseñar un conjunto de políticas y prioridades y implementar y evaluar a partir de todo este resultado. La epidemiología y la biostadística son las ciencias básicas de la salud pública. Las investigaciones en salud pública usan métodos cuantitativos que combinan las dos disciplinas, la epidemiología y la biostadística. La epidemiología trata de comprender el desarrollo de la enfermedad y los métodos usados para descubrir su etiología, su progresión y el tratamiento de la enfermedad. Los datos que se recogen son recogidos para investigar el problema. Los métodos y herramientas de la biostadística son usados para analizar esos datos para ayudar a la toma de decisiones. La epidemiología trata de estudiar la distribución y lo que condiciona la salud, la enfermedad, las lesiones en las poblaciones humanas y su aplicación en el estudio del control de los problemas de salud. Por ejemplo, podemos hablar de problemas epidemiológicos, un sistema de vigilancia local y nacional sobre el cáncer, sobre el SIDA, que como ayer se celebró el Día Mundial del SIDA y como saben aquí en España se ha aumentado un poco la enfermedad. También un estudio de cohortes. Un estudio de cohortes es un estudio en el que se sigue a unos individuos durante un cierto tiempo bajo las mismas condiciones ambientales para investigar si existe, por ejemplo, asociación entre el uso de los teléfonos móviles y el uso y el desarrollo de tumores cerebrales. Y, por ejemplo, una encuesta para saber qué individuos tomaron inhibidores COX-2. ¿Qué es la estadística? Es la ciencia que tiene o trata de conocer la variación de los datos en orden a obtener resultados fiables y conclusiones. Por ejemplo, la biostadística trata de resolver problemas biológicos, de salud, en la medicina y, por ejemplo, habla de tasas de cáncer ajustadas a la edad. Todos sabemos que no tenemos la misma tasa de cáncer para personas mayores que para personas jóvenes. No todos nos gustaría saber si hay riesgo de desarrollar tumores cerebrales por usar smartphones. Es posible que ahora no lo haya y que en el futuro tengamos esas evidencias científicas de que realmente producen determinados problemas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la Organización Mundial de la SADU reconoce una posible relación entre los móviles y algunos tipos de cáncer. Este sería el problema que queremos estudiar. Ese problema que queremos estudiar, lo que queremos saber es si realmente existe esa relación entre usar el móvil y desarrollar algunos tipos de cáncer. Biox fue un producto farmacológico que desarrolló Merck y que el 30 de septiembre del 2004 fue retirado por el propio fabricante porque presentaba o daba a sus pacientes una mayor probabilidad de padecer riesgos vasculares. Durante cinco años se estuvo usando este medicamento pero finalmente un estudio estadístico determinó que tenía mucho más riesgo que otros fármacos existentes para hacer lo mismo. Por ejemplo, el Biox, que es el Rofeco-Sig, es un fármaco antiinflamatorio, no esteroide, que fue retirado por razones de seguridad. Trataba la osteoartritis, condiciones de dolor y dismenorrea. Fue aprobado por la Administración de Alimentos y Fármacos, la FDA americana, la Food and Drug Administration, en el 99 y el 30 de septiembre fue retirado debido a un creciente riesgo de padecer ataques al corazón asociado a un consumo a largo plazo o altas dosis del medicamento. Y otro problema adicional, por ejemplo, creo que todos conocéis el Viagra masculino perdón, el Viagra masculino y aquí algunos científicos critican la puesta en el mercado de un nuevo fármaco, determinado Intrinsa, que ha recibido la luz verde en el Reino Unido para tratar el deseo sexual hipoactivo en mujeres, pero hay un grupo de científicos que critican que no hay evidencia científica de este producto. Es decir, que no hay una demostración fiable de que realmente hace lo que el prospecto dice que resuelve. ¿Cuál es el papel de los métodos cuantitativos en salud pública? Primero, generar una hipótesis para dirigir a un problema de salud pública. Esos ejemplos de hipótesis pueden ser, por un lado, el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón Si se mantiene constante en los últimos cinco años, eso significaría, si se mantiene ese riesgo constante significa que el tabaco está bajando su uso y por tanto podríamos estar satisfechos. Por otro lado, saber si el uso del teléfono móvil está asociado con el desarrollo de tumores cerebrales. Y, por último, otra, si el Biox, ese producto del laboratorio Merck que fue retirado, aumentaba el riesgo de enfermedad coronaria. Esto sería el primer punto de vamos a resolver un problema de salud y para ello generamos una hipótesis. Por ejemplo, en estos momentos podríamos hablar, que es un tema candente, de si está aumentando o no la obesidad infantil en España. A continuación, una vez definido el problema y la hipótesis, normalmente se lleva a cabo el estudio. Ese estudio tiene diferentes maneras de llevarse a cabo. Ese estudio lo que trata es de obtener datos. Por un lado, un muestreo que es usado para estimar si la enfermedad, lo grande que es la enfermedad, es decir, lo grande la incidencia de esa enfermedad. Un estudio de vigilancia que ya es diseñado para monitorizar o detectar determinadas enfermedades. Estudios observacionales o estudios experimentales en los que algunos pacientes son colocados en lo que llamamos factores de exposición y otros son colocados como grupos controles para ver las diferencias de los resultados. El tercer punto, una vez diseñado ese estudio, se trata de recoger datos. ¿Qué son datos? Datos para nosotros son cualquier cosa que se pueda medir sobre el estudio en el que estemos trabajando. Por ejemplo, el número de casos de cáncer de pulmón en un periodo de 1960 al 2000 o el número de muertes por enfermedad cardiovascular en blancos y americanos-africanos desde el 2000 al 2004 o el número de personas con ataque de corazón entre los individuos que habían usado este BIOX antes del 2004. El siguiente punto es describir los datos, los datos observados. Eso es lo que nosotros llamaremos estadística descriptiva, esa que permite un análisis exploratorio de los datos. Que conoceremos como análisis exploratorio de datos y que resumiremos esos datos en tablas, en gráficos, en estadísticos descriptivos para resumir esa información que obtenemos en estos elementos para que sea más fácilmente comprensible. El siguiente papel es valorar la fuerza de la evidencia a favor o en contra de la hipótesis evaluando los datos. Dicho de otra manera, tengo unos datos y quiero ver si mis datos corroboran o van en contra de la hipótesis inicial. Esto nos va a permitir lo que llamamos estadística inferencial, es decir, nos va a permitir si podemos generalizar los datos obtenidos a partir de una muestra a la población general. Vamos a valorar la fuerza de esa evidencia, vamos a realizar comparaciones, vamos a realizar predicciones y vamos a preguntar más cuestiones intentando diseñar nuevas investigaciones. Vamos a partir de ahora a ver seis ejemplos de cómo los métodos cuantitativos son útiles para dirigir problemas de salud pública. Comenzamos con el primero que es la probabilidad de cáncer de mama. En estos momentos, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos estima que una de cada ocho mujeres van a ser diagnosticadas con cáncer de mama a lo largo de su vida. Eso quiere decir que una de cada ocho estudiantes que están en esta clase van a desarrollar ese cáncer de mama. Por otro lado, la probabilidad de que una mujer no desarrolle ese cáncer de mama va a ser aproximadamente de un 86,8% que se puede expresar como siete de cada ocho no van a desarrollar ese cáncer de mama. ¿Significa eso que si hay dos mujeres trabajando en la misma oficina que las dos van a tener la misma probabilidad de desarrollar cáncer a lo largo de sus vidas? Pues podemos contestar que no tenemos las mismas probabilidades porque esta es la probabilidad sin tener más información. Es decir, cualquier mujer de la población así en bruto pues una tiene una probabilidad de uno sobre ocho de desarrollar la enfermedad. En cambio, como saben, la probabilidad del cáncer de mama tiene mayor probabilidad si tienes parentesco que haya desarrollado la enfermedad. Es decir, es una enfermedad que tiene carácter genético. De hecho, recientemente Angelina Jolie se ha operado para eliminarse esos problemas porque tanto su madre había desarrollado la enfermedad y por tanto tenía mucha mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. De hecho, si tú tienes un parentesco de primer grado, una madre, una hermana o una hija que ha desarrollado cáncer de mama, entonces tu probabilidad es el doble de tener cáncer de mama. Es decir, en vez de uno sobre ocho tienes dos sobre ocho. Es decir, tienes un 25% de desarrollar ese cáncer de mama. Y si tienes dos personas de primer grado relacionado que hayan sufrido la enfermedad, tienes un riesgo de cinco veces. Cinco veces. Estos son los motivos por los cuales Angelina Jolie ha decidido hacerse esa cirugía para eliminar el motivo, la causa de poder desarrollar ese cáncer. Comparamos ahora tasas de mortalidad. Es decir, la John Hawking University está en el estado de Maryland. La tasa de muerte en Maryland es aproximadamente 805 por cada 100.000 en el 2002. Disney World está en el estado de Florida y la tasa de mortalidad en Florida fue de 1.004 sobre 100.000 en 2002. ¿Quiere decir esto que Florida tiene una tasa de mortalidad más grande que Maryland, que es un lugar con más riesgo para morir? Es así. Es decir, efectivamente Florida tiene más riesgo de morir. La contestación es que efectivamente no tiene más riesgo sino que Florida es la zona a la que eligen todos los muchos americanos para jubilarse y por tanto hay personas con mayor edad. Al haber personas con mayor edad hay mayor tasa de mortalidad. Bien, vamos a contar ahora un ejemplo del antígeno específico de próstata, la PSA, que es una proteína que se produce en la glándula prostática y que normalmente hay que hay muy poca cantidad debería ser encontrada en la sangre. Valores autos de la PSA en sangre indican un problema con la próstata, que podría ser cáncer, pero también podría ser una... que se ha hecho la próstata mucho más grande. Por ejemplo, en esta tabla son los niveles de corte a partir de los cuales se puede empezar a pensar que la próstata tiene algún problema. Fijaros que para caucásicos o hispánicos tenemos que para la edad entre 40 y 49 el nivel de PSA es 2,5. En cambio, para personas entre 60 y 69 es 4,5. Aquí se está teniendo en cuenta que las personas cuanto más mayores son, pues tienen valores de PSA mayores en sangre. Pero fijaros que para lo que los americanos llaman African American, que son los de raza negra, pues los valores son, por ejemplo, entre 40 y 49 el punto de corte es 2 y los asiáticos pues tienen valores mucho más pequeños para cada grupo de edad. Bien, si tú tienes la probabilidad de tener cáncer de próstata, depende de la historia familiar, si tu amigo, si es aproximadamente 50 y durante la visita al doctor tienes un valor de 5 nanogramos por mililitro de PSA, tú por un lado no tienes miembros en la familia con una historia de cáncer de próstata, pero tu amigo tiene esa historia familiar, ese gen que está haciendo más probable desarrollar ese cáncer. Entonces, dado ese nivel moderado, tenemos la misma probabilidad de cáncer las dos personas, pues ya podemos decir aquí que no. Es decir, por un lado, la persona que no tiene antecedentes tiene menos probabilidad que la persona que tiene antecedentes. En el ensayo de Bioxx, por un lado, la droga de Bioxx era una droga efectiva para reducir el dolor, en septiembre, como ya hemos dicho, Merck anuncia la retirada de Bioxx del mercado y un ensayo de 12 semanas, un ensayo clínico, en que se comparaba Bioxx comparado con el naproxeno, es decir, por un lado se comparaba el Bioxx, por un lado teníamos Bioxx y por otro lado naproxeno, ¿vale? En 5.500 pacientes, fue publicado en 2003 y reportó, por un lado, reportó que 5 pacientes, 5 pacientes que tomaban Bioxx, habían sufrido ataques al corazón durante el ensayo, 5 pacientes, comparado con 1 tomando naproxeno. Es decir, que los datos estadísticos, lo que se observó es que 5 pacientes tuvieron ataques tomando Bioxx y solo 1 tomando naproxeno. Esa diferencia, como explicaremos a lo largo de esta asignatura, no alcanzó la evidencia significativa. Pero un estudio posterior de la FDA americana encontró que 8 personas tomando Bioxx habían sufrido ataques de corazón comparado con 1 tomando naproxeno. Es decir, y en este caso, la diferencia sí que fue estadísticamente significativa. Es decir, sí que se entendió que había la suficiente fuerza con esos datos para tomar la decisión de que había que retirar el Bioxx del mercado porque suponía realmente un riesgo para la salud de aquellos pacientes que tomaban Bioxx. El papel de los métodos cuantitativos en la salud pública, por un lado se trata de resolver, de conducir problemas que tenga la salud pública, por otro lado dirigir esos estudios, por otro lado recolectar esos datos, una vez que tenemos esos datos, describir las observaciones con los datos, valorar la fortaleza de la evidencia a favor y en contra de la hipótesis de los datos y recomendar intervenciones y programas preventivos. ¡Gracias!